¡Suscríbete al canal! Eres un padre para mí, buscando estás mi bienestar A ti me acogo, porque confío en ti Padre bueno, y así quiero vivir Apoyándome en tu seno Me das, más de lo que puedo soñar Me das, una infinita inmensa paz Me das, algo que el mundo no me da Me das, eso que de necesitar Llegas al fondo, de mi necesidad Escudriñas la parte dañada, volviéndola a reparar Sé que tú tienes la razón Y me fiaré a tu dirección Y a tu palabra Tocilaré mi corazón para aceptar tu corrección Sin decir nada Porque tú sabes bien Que conviene En ti me apoyaré Pues de ti todo proviene Me das, más de lo que puedo soñar Me das, una infinita inmensa paz Me das, me das, algo que el mundo no me da Me das, eso que de necesitar Llegas al fondo, de mi necesidad Escudriñas la parte dañada, volviéndola a reparar Me das, me das, me das, más de lo que puedo soñar Me das, una infinita inmensa paz Me das, algo que el mundo no me da Me das, eso que de necesitar Llegas al fondo, de mi necesidad Escudriñas la parte dañada, volviéndola a reparar Me das, me das, me das Me das, me das Me das, me das, me das, me das, me das Me das, 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 me das Gracias.